A la prohibición habitual de circular por la autopista se suma la de transitar por el monte y la de caminar por la denominada vía de los peregrinos que va desde Barranco Hondo a Candelaria, con temperaturas extremas las situaciones de máximo riesgo. Estamos hablando de temperaturas muy superiores a los 30 grados en toda la zona forestal, en todo lo que son los pueblos de medianía, incluso también se darán temperaturas extremadamente altas en zonas de costa de las vertientes este, sur y oeste de esta isla. Las condiciones meteorológicas son las más desfavorables en los próximos días. Será un episodio de calor muy largo donde la prioridad es proteger a los ciudadanos con la aplicación del Plan Insular de Emergencias. Vamos a intentar redirigir a todos los peregrinos a las vías alternativas que las administraciones proponen para realizar una peregrinación de forma segura y tranquila y festiva, que en este caso es la carretera general del sur, y evitarnos cualquier susto a pesar de tener muchísimos medios dispuestos para poder intervenir. Se aconseja acoger el transporte público, pero habrá zonas de aparcamiento habilitadas en el polígono industrial, la zona localizada detrás del cuartel de la Guardia Civil y la Rambla de los Menselles en Punta Larga.